Tiro 1-3 el nombre, mitualidad esconde los números prohibidos que a continuación despor de que cambio universal vino a la tierra a repartir, por las almas que aquí estamos llegamos y no a sufrir 26 entre 2 es el H13, 26 entre 2 es el doble jefe, la mínima expresión de dos dígitos unidos la boca y el renglón que los tiran más fluidos, llegamos hasta el centro de la materia vinimos desde adentro de sus arterias, moléculas biológicas escriben sueños lúcidos en tinelas y lámparas fundiéndose en los ácidos, que más da si esta mano no coordina ya la lengua tras mil dientes trae un ritmo que calcina, el sentido y todo espacio que ponga la pista fina solo un micro tan colérico quebrantando bocina, dime más como ya lo oíste antes ya verás esto no creo que levantes, tengo voz interna que se ha manifestado como una bomba de ojiva deja el suelo electrizado, con palabras y descargas de furor improvisado apuntando en blancas hojas el color de mi pecado y que más da si la mano no coordina, y que más da que el gran 13 se avecina atentos mis niños que la noche no perdón, escondidos invictos capitanes de la zona resguardando pergaminos de hip hopa, preparando letras míticas a quemarropa feeling against fit, extremely strict, hacerlo por meta matar cada beat yo buscaré siempre el mejor sonido, distinguir el H y el 13 del ruido la fórmula en la letra he dejado, visión dual impresa en las pistas y el audio el 1 y el 3 va el día con mes, 2-6 de febrero dividir después raperos básicos llenan vertederos pero con los dedos cuento verdaderos ya va más allá de cantarlo con ganas talento no hay más si no tienes no ganas avance por estilo musical el bien va para uno mismo y esta pluma dejo el mal que se exprese como quiera no la voy a detener quien la guste frenar en frente se debe poner suelta las riendas que mantienen las cosas densas no son políticos no son vatos locos con trenzas no son las instituciones menos es la frenza el cambio está en el fondo del patrón loco que piensa 3 es mi nombre 3 el título del track primer tiro que he grabado que más cálculo vendrá no sé si la agonia vuelve tristeza las páginas sin rayar y además tengo ganas de practicar no hay trash y además de que más cálculo vendrá la raíz no sé si la agonia vuelve tristeza las páginas sin rayar y además también